Bienvenidos a nuestra reseña de The Last of Us capítulo 6. Llegamos un poco tarde, un día tarde, si no pasa nada, no nos pagan por hacer esto así que nos podemos dar el lujo de llegar tarde pero antes de empezar si me permiten un recordatorio estilo un poquito de spam. Hubo interés por lo que vi, subí un vídeo sobre Recival 4 y hubo mucho interés por parte de los espectadores y si voy a hacer directos del Recival 4 Remake cuando salga, hubo gente que me lo preguntó, pero no por YouTube, yo los directos no los hago en YouTube, los hago en Twitch y tienen el servidor mío de, uy, el servidor de Discord entren y ahí es donde anunció los directos en Twitch cuando los hago, ok, así que eso es todo y si nos están escuchando en formato podcast también estamos en YouTube donde vamos a estar siguiendo el capítulo con imágenes de The Last of Us y nada, si Finis, si tú tienes algo que decir antes de empezar la reseña, ahora es el momento. Sí, dicho esto, recuerda, dale al like, suscríbete, suscríbete y síguenos por todos sitios para no perderte nada. No hacemos tantas cosas así que no hay tanto que perderse, pero bueno, siempre está bien tener un apoyo, ¿no? Un abracito de un amigo. Así es, gente. Vale, empezamos con este capítulo que creo que te ha gustado bastante. A mí me ha gustado mucho el tema del paisaje, los escenarios, sí, me gusta mucho la nieve, los escenarios nevados. ¿A ti no? No, a ti no. A mí eso me da igual. ¿Por qué? ¿Es por ordenador? ¿Es por ordenador? No, sino que, o sea, es lo que espero de una superproducción de HBO. Es como que lo mínimo. Nieve, ¿no? Esperas nieve. Claro. A mí lo que ha sido la adaptación de la parte de invierno del juego, mira, cuando vi el capítulo, menos mal que no hicimos la reseña justo después de verlo porque a lo mejor habría dicho vaya basura. Cosas de las que te podrías arrepentir ahora. Claro. Ahora, que me lo he pensado un poco más, es que lo que tiene son cosas que amo y odio por igual. Vale, empezamos. Pero lo que sí puedo decir es que, sinceramente, este es un capítulo que desprecio. O sea, me ha parecido del plan, ya nos acercamos a mierdas de malas adaptaciones. La verdad. Hay un salto temporal del último capítulo a este de tres meses en los que no se ve nada y ya están aquí, ya están donde Tommy. En el juego, recuérdanos, ¿era así? No. No era así. No. Primera mala decisión. Ya. Es como que va muy rápida la serie a veces, ¿no? Sí, claro. Ya lo hablamos. Va muy rápido. Ya lo hablamos en el día anterior. En el juego no encuentran a Tommy con la nieve, con la nieve. Sí, y aparte que todo el capítulo en sí concentra demasiado todo. O sea, en el juego, acuérdate que había un megatiroteo en la presa ahí. Sí, exacto. Fuera todo eso. Aquí no hay nada de acción en el capítulo. Y ya directamente han dicho, sí, encendimos la energía en la presa, listo. Cuando le juego, esa parte es toda una misión larga de tiroteo, como has dicho. Sí, es como todo bla 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 y... Sí. Pues no. Ahí ya se nota, bueno, superproducción, decía yo antes de HBO, pero sí, yo creo que ahí o es falta de ganas o falta de dinero. Mira, luego lo vamos a hablar porque hay una cosa que hacen que no me gusta nada. Ya lo hemos venido hablando, pero en este capítulo ya creo que han dado ya con el... ¿Con el qué? Dilo. Hasta donde puedo yo aceptar que hayan cambiado a Joel. Ah, ok, vale. No es eso, sino que yo estuve buscando y al parecer cada capítulo está escrito, está co-escrito por Neil Druckmann y el otro, el Craig Masson este. Pero aquí yo... Ah, en este capítulo ahí ya me empiezan a saltar las cosas, digamos, de las cosas que no nos gusta hablar. Alerta política, ¿no? Alerta política, exacto. Alerta política. Y ahí yo creo que ha sido la influencia de Neil. Porque yo conozco a este tipo, he visto todas sus charlas. Y es el típico autor que no puede mantener sus opiniones para sí mismo. Anda, que no hemos visto gente así, ¿sabes? En el show business. Y para mí es... Esa imagen. Esa imagen que había antes, que había antes. ¿Qué te parece Adam Driver de Mercadona? Sí. Gabriel Luna de Tommy. Bueno, ya hemos dicho que, whatever, lo del cambio de Joel y Tommy y luego Sara. O sea, yo pensé que esas cosas iban a ser en plan, vale, del primer capítulo y que más nunca tenemos que hablar que eso. ¿Sabes lo que pasa? Cuando ve a Sara y yo la veo con el pelo rizado y dije, ¿quién es esa? Hasta que me acordé que era negra. Bueno, negra. Entre comillas. Entonces, claro. Yo estoy aquí viendo el capítulo y es verdad que los primeros 20 minutos como que ni fu ni fa le dan esta especie de ataque al corazón ahora a Joel. No sé por qué. ¿Qué te pareció eso? Esto es de lo que te quería hablar. Parece que lo implementan, o sea, al principio del capítulo parece una enfermedad que tiene Joel y que yo decía, bueno, igual él va a caer víctima de esta enfermedad, ¿no? Van a dar un giro y ya no va a ser como que va a tener la caída esta en la universidad, sino que pues le da un ataque y a Eli pues le toca hacer su parte sola por eso. Pero luego te explican que él está teniendo como unos ataques de miedo, de miedo, de miedo, Joel, de repente está medio sordo, ahora tiene miedo. Está viejo caganitroso. Sí, sí. Tiene miedo, está sordo, está chacoso, está... Vamos, que lo han... Y no te gusta este cambio, dices. No me gusta para nada. Pero... Para nada. Hombre, no he visto el Inside the Episode todavía, pero si lo veo estoy convencido que van a decir que es para humanizarlo más. Estoy convencido... Sí, yo sé, es por eso, yo sé que es por eso, pero ok, sé que lo que comentábamos y comentabas, el tener tanto tiempo lo que te hace es dar profundidad a los personajes, que está bien, pero tipo como Joel, no sé, no es que no se haga cuento de qué viene ponerlo aquí. Y, chicos, todos los que hemos jugado el juego sabemos en qué va a acabar esto. Y no trates de humanizarme al tipo porque sabemos lo que va a hacer. No trates de humanizarlo. Sí. El cabrón tiene muy claro sus principios y no me vengas ahora con que tiene miedo. Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Claro, mi crítica en general es que hay muy... la sutileza del juego no está aquí presente. O sea, los diálogos... Donde en el juego eran cosas que tú intuías, por ejemplo, la pelea que tiene Joel y Ellie en el juego, ¿te acuerdas? Cuando la va a abandonar. Aquí en Jackson. Sí, exacto. Aquí ya es todo como más masticado para la audiencia. Dice, madre mía, pero si todo esto ya quedaba claro en el juego. En el juego, por ejemplo, Joe no dice, claro que me importas, pero aquí sí. O sea, yo jamás diría, el Joel del juego nunca diría, nunca admitiría por lo menos a esa altura. Claro que me importas, Ellie, por favor. Aún le queda un pelín que le importa, pero está todavía en la fase de no admitirlo. Claro, y ella también le dice, no, le dice tú a mí también. Y ella tampoco es que le dice eso, ella solo le dice que, mira, chico, tú dime la verdad y ya, no me vendrás la moto. Porque en realidad, si me abandonas por otra persona que no conozco, solo voy a tener miedo. Es ese mayor miedo. Exacto, porque toda su vida ha sido eso. Oh, coger confianza con uno y me abandona, coger confianza con uno y me abandona, coger confianza con uno, etc. Pero algo que se entendió en esa escena del juego y aquí nada. De hecho, vi un artículo, creo que fue en Esquire, que se titulaba ¿Por qué la mejor escena del juego ha pasado desapercibida en la serie? Ah, lo vi. Lo viste tú también. Sí, sí. Exacto, exacto. Y yo opino que es, en parte, porque se están concentrando. En otras cosas, en otras estupideces, como por ejemplo, o sea, yo casi escupo la bebida, bro, casi la escupo. Cuando estoy viendo esta escena, esta escena donde están comiendo, va a estar aquí hablando con esta negrita y tal, pero de pronto sueltan el nombre que es María. Y yo, ¿qué? ¿Qué? No, 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 no. Bueno, luego, la garra de la mano a Tommy y me quedé, me quedé como diría Maduro, virolo. O sea, fue como, dije, ¿what? O sea, no puede ser, man, no puede ser. Lo siento, gente, de verdad, no me gusta hablar de estas cosas, lo hemos dicho en el canal, pero si son cosas así, de este tamaño, sabes, tan obvias, tan burdas, se dice y se dice que es basura. Neil, eres basura y se dice. O sea, eso es mierda. O sea, ¿quién te crees? O sea, ¿quién te crees que eres? Tiene el típico complejo de Salvador Blanco, este tipo. ¿Qué pasa? ¿Eres racista en 2013 cuando existe el juego? Con sola gente blanca, o sea, la gente que es mayoría población de tu país. Claro, es que yo lo tengo que ver así. ¿Por qué? Si tan progresista es y tan woke y tal, ¿por qué en el juego eran todos blancos? Pues, digo yo, ¿tú no opinas igual? Sí, me parece, me parece, me parece por lo menos curioso, ¿no? Sí. Que en 2013 cuando hace el juego, como dices, todos blanquitos, cuando nadie le estaba obligando a nada, ¿no? Exacto. Y ahora cuando, cuando es tema de... Sí, cuando se ha hecho mainstream, cuando se ha hecho cool, las cuotas, exacto. Ahora las cuotas son cool, ah, pues a mí nadie me gana en cuotas. Ahora son mexicanos, los Miller, y Tommy se va a casar con una negra, y ahora van a tener un hijo, cosa que no ocurre en el juego. La chica está embarazada, y van a tener un hijo birracial, y se ponen a describir la comuna donde viven. Ah, son comunistas, es verdad. Y te juro que esta frase la tuvo que escribir Neil riéndose, diciendo, jaja, van a odiar esta escena, y es verdad, la odio. Ah, o sea, que ustedes viven como una especie de comunismo. Y el Tommy le dice, no, 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 nada de eso. Y el otro le dice, sí, literal, somos comunistas. Vivimos en una comuna, somos comunistas. Y dices, bueno, sí, a ver, tú puedes ver la escena como jaja, o el típico chistecico, pero es que no lo es, esto es pura propaganda. O sea, puedes pensar, sé que hay gente que va a escuchar esto y va a empezar, ay, que es exagerado. Pero, no, 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 si conoces el contexto del típico progre postmoderno como es Neil Druckmann, les encanta hacer estas mierdas. Y te está pintando, justamente, en este capítulo de toda la serie, el único lugar donde es más o menos seguro vivir. Ah, aquí compartimos todo, o sea, el lenguaje que se usa, ojo, la propiedad aquí toda es colectiva. O sea, todo es colectivo, yo represento a 300 personas, nos eligen democráticamente. Incluidos los niños, eligen, eh. Incluidos los niños, o sea, eso es discurso de Podemos, eso es discurso de Unidas Podemos aquí en España, eh. Y sí, es una comuna y el otro yo, o sea, que han implementado ustedes el comunismo. Sí, somos comunistas. O sea, el que si tú piensas que esto no es propaganda, no sé qué decirte, eres un ingenuo, la verdad. Es pura propaganda de Neil Druckmann, intentando subconscientemente, sutilmente, hacerte pensar que eso es el comunismo. Fíjate que en el capítulo anterior te decía yo, o sea, es una especie de ejercicio de cómo las sociedades, cuando se derrumban, cómo resurgen los sistemas políticos, ¿no? Y en el capítulo anterior te decía, ha surgido una especie de república en la que el gobernador, pues, es hereditario, ¿no? Porque pasaba del, en este caso lateralmente, pasaba del hermano a la hermana. Y el resto decían, bueno, ¿no? Pues aquí has visto cómo surge el comunismo. Sí, pues... Como forma de gobierno. Una comuna de perroflautas. O sea, el sueño húmedo de Neil Druckmann aquí. Con las ojecitas por ahí. Claro, pero es que no lo parece, sinceramente. O sea, el comunismo es muy fácil. Es una sociedad sin moneda, sin clases, y con la otra y sin jerarquía, sin estado. ¿Estado hay? Pues no. Estado no hay, supongo. No hay... No sé, habría que ver. Eh, moneda, no lo sé. Claro. No está Fedra para controlarlo todo. Claro. Habrá alguna manera de intercambio, ¿no? Yo siempre tiene que haber... Sí. Moneda no vi. Claro, lo que estaba diciendo María era, mira, intercambia esto por tal. Cuando le da a él y... Claro, que... O sea, usan el truque a los fallout. La vuelta a la edad de piedra, ¿no? Claro. Y lo de ya las jerarquías o clases... Es verdad que no profundiza mucho, pero... O a lo mejor yo también me estoy pasando de teórico. Como dice él, mira, quédate una semanita por aquí y luego ya dices que te parecen. Y bueno, aparte de la patética parte propagandística de este capítulo, o sea, lo de una vez más cambiar las razas de los personajes. Esta gente aquí creyéndose en los salvadores de las minorías. Oh, weah. Oh, mírame. Mírame qué bueno soy poniendo gente negra. Esa cara justo, ¿no? Sí. Y, no, además, antes de seguir, ¿no? Sigamos con el tema político. Antes de seguir con la reseña. Porque estaba viendo, por ejemplo, un canal de un comunista, sí que no es sospechoso aquí de cosas raras. Bueno, aparte de ser comunista. El de Roberto Vaquero. No sé si lo conocen. Y estaba hablando de esto de la inmigración y tal. Y decía, ah, nos acusan de tener la teoría esta de lo que tienen los neonazis. De que nos van a reemplazar las minorías. O sea, quieren reemplazar a los blancos. Cosas que yo tampoco suscribo, dices. Sí, es verdad que suena a fumadas raras de neonazis. Pero, y aquí me permiten el... Se viene. Sí, ojo, aquí se viene la funa. El último vídeo del canal. Pero, es verdad que cuando yo veo cosas como estas. Pues, ¿qué van a pensar los que sí se suscriben a esa idea, pues? Es lógico que lo piensen. Mira cuántas personas cambiaron de raza. De blancos a no blancos. Solo por moda. Entonces, exacto. ¿Cómo quieres que no piensen esas teorías locas? De que nos quieren reemplazar. Si literalmente lo estamos viendo en tiempo real con nuestros propios ojos. No pasa nada. Cuando eso se produzca, tú crees... Y, de hecho, la raza blanca sea una minoría tanto representada como en la realidad. ¿Tú crees que esas minorías, que en ese momento ya serán mayorías, harán el mismo ejercicio de representación en series y demás? No dudo. Dirán, hay que darle su espacio a los blancos. A los blancos, ya. Tendrían que pasar 100 años. Tendrían que ser siempre los villanos, ¿no? Los villanos. Sí, sí, sí. No te basta con ser el malo. No te basta con ser el malo. El blanco malo capitalista. No te basta con ser el malo. Ya. No, no. Terrible, gente. O sea, terrible. Y yo... Y ahora... No, ya es fenomenal. Porque ahora la cosa, la ventana de Overton, se ha movido tanto que tú y yo ahora somos blancos. O sea, considerados. Yo me acuerdo cuando yo era joven. Cuando era época de adolescentes. Entonces, tú y yo no hubiésemos sido considerados blancos, ¿eh? Somos hispanos, o sea, mestizos. Yo soy pálido. Soy pálido. Pero... Pero sabes a lo que me refiero. Sí, sí, sí. Claro, al típico... Que dicen un latino, un chicano. Exacto, exacto. Y yo somos, exacto, entre comillas, latinos. Mestizos. O sea, aquí todo el mundo tiene el pelo negro, castaño y los ojos oscuros. No somos blancos como los de Estados Unidos. O como ingleses y tal. Pero la cosa ha cambiado tanto, se han radicalizado tanto que... No, tienes piel clarita, blanco. Acá sí que ahora resulta que he tenido todos estos privilegios que... Uf, hombre, los he tenido todo este rato y no me enteré. Fuck. Yo me siento... Yo me siento... Te lo diré, te lo confieso. Muy beneficiado por la sociedad. Muy, muy, muy beneficiado. No te tengo más que decir que el podcast... Bueno, las visitas son moledoras. Ya, estratosféricas. Solo porque somos blancos. Exacto. Y eso... Exacto. Nunca nos han visto. Lo estamos admitiendo aquí por primera vez. Así es. Espero que nos lo perdonen. Pero somos blancos. O sea, en lo que... En la terminología de hoy. Aunque yo no me lo considero. Pero a mí me llamarían... Blanquitos. O sea, gente de España. Blancos. Ok. Esa es nueva para mí. Pero sí. Es lo que tiene cuando importas. Como en este país no se hace nada puto original. Vamos a importar todas las ideas políticas de Estados Unidos. Como siempre hacen. En fin. Sí. Cuando aquí no supone... No supone un problema para nada. Exacto. Es absurdo. Por ejemplo, el movimiento este... Bueno, se nos está yendo mucho de las manos. Pero es interesante. ¿Te acuerdas el... Bueno, uno de los muchos casos de un negro que mataron en Estados Unidos? Sí. Y el alcalde de aquí, de un pueblo de Murcia, se hacía eco de... Oh, es que... Es que no me acuerdo quién era. Uno de estos que desató. Vamos a poner una estatua. Es como, tío, si en tu pueblo, ¿cuántos hay? Exacto. No, y aquí también, en mi barrio, cuando empecé a ver stickers en la pared de Black Lives Matter... Claro, no es representativo aquí. Pero si aquí no he visto un negro yo en mi vida, en este barrio. No hay contexto. Exacto. O sea, no puedes hablar de eso. Exacto. Que existe. Ni siquiera estoy diciendo no a tu mensaje. Que tu mensaje me gusta y es bueno. Pero es que no cuenta nada aquí. Aquí no hay negros. Aquí no hay un problema racial. Esto es España. Que todos estamos a favor de que no se maltrate a nadie por el color de su piel. Claro. Que no es el punto. El punto es que aquí no hay para eso. No hay para eso. Y si lo hay, es con musulmanes y con sudamericanos. Claro. Mayormente. Eso es. No con negros. El día que maten a un sudamericano por... Eh, te hemos matado por sudamericanos. Exacto. Pues sí, será terrible, pero... No veo muchas noticias así, ¿no? Aquí. No, para nada. Pero... En fin. Sigamos con la reseña del capítulo. Le empieza María a cortar el pelo a la Eli. Y así es como se entera, ¿eh? Ya de que es de la hija de Sara y tal. Y aquí como que se pican un poco, ¿no? Hay un momento medio tenso. Hay un momento tenso, sí. Sí. Y viene una vez más otra frase que para mí demuestra lo poco sutil que es que se ha convertido este hombre como guionista. Literalmente María le dice a él y... Eh, mira chica. Eh... No seas tan listilla conmigo y tal. Te entiendo. Pero... Es justamente la gente más cercana a ti los que te van a traicionar. O sea... Chico. Más esto... Más claro que estás avisando de la trama de la temporada 2. Es imposible. O sea, más claro que estés... ¿Cómo se... Lo que llaman en inglés foreshadowing? O sea, estás dejando caer ya lo que va a hacer Joel. Porque... A ver, alerta... Alerta spoiler, supongo, para los que no hayan jugado el juego y estén viendo esto, no sé por qué. Al final Joel le quita autonomía a Eli. O sea, al final Joel toma una decisión por ella. O sea, hace un ejercicio de patriarcal. Mercado alto. De... Además... Mata a un montón de gente y se niega a sacrificarla para él quedársela como su hija adoptiva. Además, que en este capítulo también... No sé por qué, ellos ya están elucubrando como que se están llevando... Hasta ahora la misión era que Joel les iba a llevar con los luciérnagas. Y no sé si... No me acuerdo cómo se llamaba la tipa que le... Marlene. Sí, no sé si Marlene les dijo algo de lo de la cura. Sí, le dijo que iban... Que los luciérnagas iban a sacar una cura de ella. Pero ya están empezando a decir... Van a hacer una cura con mi sangre. Eso... Eso no lo ha dicho nadie. Eso es... No, se lo habrá dicho Marlene fuera de cámara. Sí. Sí, porque le dice... Yo le restregué mi sangre al otro para intentar salvarlo. Sabía que se iba a convertir. Le dice... Él no le dice... ¿Eres idiota o qué? Esa es otra cosa que me sorprendió. ¿Y por qué no le he hecho una bronca? Ella lo admite. Lo admite y no le he hecho una bronca. No entiendo nada. Le dice... Sí, sí. Sé que hice mal. Sé que hice mal. Sí. Y... Bueno, y también admitió que es una estupidez. Por lo menos. Por lo menos... Sí, sí, sí. Mira, y otra cosa. Las escenas de Joel y Tommy... Mucho mejor en el juego. Para mí, mucho más realistas. En cuanto al tema de las emociones. Primero están contentos de verse. Luego la pelea. Obviamente el otro no le crea al principio cuando le dice... Mira, ella se inmune. Pero aquí en la serie él hay... Ah, vale. Pues dile más. De una... Claro, y es como que... Bro, ¿qué está pasando aquí? O sea... Todo lo que hacía el juego de puta madre. Aquí lo quitan. Y los puntos claves encima. Aparte del Joel... Yorica este... El que tú decías hace un par de minutos... ¿Qué es esto, man? ¿Qué es esto? Este no es Joel. Creo que lo llevamos diciendo en cada reseña. No nos vamos a cansar de decir esto no es Joel. Me gusta, Pascal. Me gusta su actuación. Pero no sé qué personaje se supone que es este. De que... Ay, pobrecito el niñito este Sam... Que tuvo que ver... Estas atrocidades. O pobrecito el otro que tuvo que matar a su hermano. Pobrecito esta niña que no sé qué. Y aquí él aquí llorando... Como si él tuviese empatía... Por todas estas personas. Oye, pero me sorprende mucho y me intriga mucho. O sea... Cuando es una persona tan sufrida... Me encantaría ver... Lo que ha hecho antes. O sea... Matar... Bueno, matar a una gente inocente ellos dos. Eso es... Sí, pero me gustaría ver... Qué gente inocente. Porque en este capítulo también lo dice. Le dice... Tú sabes lo que ha hecho Joel. Y le dice... Sí, ha matado gente, ¿no? Y le dice... Sí. Y Tommy también. Y luego le dice... Yo soy más lista que Tommy. Ya. ¿A qué gente has matado? O sea... ¿A quién has matado? Y ahora eres tan sensible. ¿Eres tan sensible por haber matado a esa gente? ¿Me quieres decir? Sí. Porque eres una persona fragmentada ahí con un mundo interior. Sí, estás roto. Estás roto por completo como humano. Estás en plan... Claro, ¿es eso lo que te ha afectado? ¿Matar a la gente inocente? Todos esos años. Claro, eso... Eso es lo que te ha dado profundidad. El haber matado a la gente. O ya eras profundo en sí. Porque eso es... ¿Te acuerdas que alguna vez hemos hablado de películas acerca de terrorismo? Y que en esas películas precisamente al terrorista como que también le dan ese aire de como que ha cometido esas atrocidades, le convierte en una persona profunda. Sí. No sé si lo estás blanqueando un poco, ¿eh? Sí. Pero eso es muy típico de la edad donde... Sí, eso es muy típico de guionistas de la era postmoderna en la que vivimos. Pero mucho, ¿eh? De relativizar. Sí, sí, sí. Por eso. Me encantaría ver qué ha hecho para decir que nosotros antes éramos asesinos de inocentes. A ver... Sí. Y insisto. En el juego esto no se tenía que deletrear. Y aquí sí. Y lo dice más de una vez. Sí, mató a gente inocente. Pero mató a gente inocente. Sí, mató a gente inocente. O sea, les faltó decir literal. Sí, sí, mató. Mató una embarazada un día. Sí. Y en el juego solamente es... Yo estuve en ambos lados. Ah, o sea que mataste a gente inocente. Cambiamos de tema. Ya está. O sea, sí. Te entendió, ¿no? Pero como que los guionistas toman por imbécil a la gente. O sea, no la van a entender. Sí. Hay que recordarlo en cada capítulo. Claro. Capítulo 3. Historia de amor muy bonita entre dos gays. Pero en el capítulo 4. Hoy, por cierto, me han dicho una chica que ve la serie que ella no ha jugado nunca. Ok. Que vio el capítulo 3 y no le ha gustado porque dice, es que no entiendo por qué la gente llora con él porque no aportan nada a la historia. Exacto. Y dices, es que es verdad. No aportan nada. ¿Por qué ibas a llorar por ellos? Es que es tan bonita la historia. Sí. Esta historia random. Tan hermosa y... ¡Wow! Me llegó al corazón. En fin. Esta es la mítica escena, la que dicen que es la mejor del juego. Que aquí está bien actuada y tal. Pero los diálogos clave no estuvieron. O las actitudes que hicieron en esa escena buena. Aquí no les dio la gana adaptarlo. Y la pelea tenía mucha más intensidad en la serie. Y acuérdate que justo cuando llega Joel en la... En el juego, perdón. Es de un tiroteo previo porque esta se fue en plan llorona y jugándose la vida. Y aquí no. O sea, como que falta... Gravitas. Y... ¡Uh! ¡Uh! Ya, ya viste, viste. Me aprendí esa palabra. ¿Qué palabra, güey? Me la aprendí hace cinco minutos antes de empezar. ¿Ya te leíste algo? Me leí algo y decí a ver si como hago para sonar así. Voy a incorporarlo. A ver cómo lo meto. Más intelectual. Y... Sí, me faltó eso. Y... Y ya. Cambio de opinión porque se pone a pensar en... En Sara. Y es verdad que todos los puntos válidos que estaba diciendo. Estoy sordo. Estoy viejo. Cagalitroso. Me va a dar en cualquier momento un ataque al corazón. Estoy sufriendo de ataques de pánico. Estoy traumatizado. ¡Ah! Ya está. Lo consenteé con la almohada y ya me la llevo yo. Así que... O sea, seis capítulos buscando a Tommy. ¿Podemos decir que para nada? Para nada. Para nada. Para nada. Absolutamente. Absolutamente. Le dice. All right. Merece... Mereces elegir. Y ella, claro. Ni un segundo. Ni por un segundo. Toma, la mochila y vámonos. Ya. Pero ¿por qué ni siquiera... Bueno, que Tommy me acompañe? Claro. O sea, lo entiendo en el videojuego porque... Que el videojuego no es un maldito RPG. No vas a ir ahí con un RPG Party. Eso es. Simple player. Pero aquí, claro. ¿Qué motivo hay para que Tommy no vaya? Ah, y el bebé. Eso es. Le ponen la excusa del bebé. Que le dice... Que tengo a María embarazada. Ya. Y yo tengo la cura de la humanidad aquí. No sé. Ya. Pero que puede dar a una persona a media milla de distancia con la... Con la... Ya. Sí. Con el rifle. Escofeta esa o el rifle. Sí. No sé. No sé. Tommy... Ah. La importancia de Tommy en la serie. Y en el juego no es que no lo estaba buscando. En el juego se encuentra con Tommy. Y aquí no sé por qué han decidido... No, no, no. Que su misión era buscarlo. Antes ni siquiera de conocer a Ellie. Sí, es verdad. Y le dicen... ¿Por qué me dejaste de hablar por radio? Has ido por ella, ¿no? Claro, porque María quiere apagar la radio para que la gente no se entere de la comuna comunista esa. Y seguro que tampoco deja escapar a nadie, ¿no? Sí. No hay muros, pero tampoco los deja escapar. Por lo menos está bien representado el comunismo. Exacto. Y luego... Lo que decías antes. Es recortar toda la parte de la universidad, del colegio, en tres minutos. Se la cargan, pero enterita. O sea, toda la acción que había aquí... Sí. Se convierte en... En cuatro tipos. En cuatro... Cuatro tipos, exacto. En cuatro malandros. Combates de béisbol. Combates de béisbol aquí como The Warriors. No le hacen nada. Es verdad que está... El escenario se parece al del juego. Eso está bien representado. Sí, es verdad. Cuando lo ves por fuera y dices... Uy, qué guapo. Y lo estaba... Sí, lo estaba pensando. Dicen, ah, y no hay clickers y no hay no sé qué. Dices, claro. Solo hemos visto en dos capítulos los clickers y los runners y todos estos. Y aquí pudiste haber puesto, no sé, uno o dos, pero no, ni eso. Unos monos que se veían más falsos que la madre que los parió. Unos monos CGI que se veían más mal eso. Que no podías conseguir unos monos de verdad, ¿en serio? Unos monos de verdad entrenados en Hollywood. Uf, coñas, debe haber. No sé si... Me imagino que sí. Si están en plan animalista. Y las manos, utilizando manos de verdad, molestándoles. No, ni que... Sí, molestándoles. Mira, que salga el mono y que corra. No hay que hacerle nada más. Es que es que mal se veía. El mono tiene que estar en la selva. Qué falso se veía. Bueno, sí, es que claro. Es verdad, se me olvidó con quién estamos lidiando. No lo puedes, no puedes. No puedes argumentar. Sí. No puede estar en la selva, pero sí puede estar en... Bueno, en el zoo no hay problema. Sí. Y bueno, y claro, yo estaba diciendo. Aquí ya yo le tienen que herir de gravedad. ¿Cómo lo van a conseguir sin hacer una mega escena de acción como en el juego? Dios. Lo hicieron súper forzado, es verdad. Qué mierda, qué mierda. Claro, viene uno que no avisa, ¿sabes? Entonces, ¿para qué va a ser en manada? No avisa, lo mata. Sí, no dice. ¿Eh? ¿Está bien esto qué? Sí, 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 no dice. No hace la de los ganados de. ¡Eh! ¡Acá! No. No hace eso. Y tampoco le avisa, no le dice. Detrás de ti. No le dice, exacto. ¿Eh? ¿Avisar a los demás? Nada, nada, nada. Él dice, venga, esta es para mí. Este es mi momento de hacer una kill en sigilo. Le sale como el culo. A pesar de que él tiene que saber que son dos contra uno. A pesar de que sea una niña. No sé. Es... Me ha parecido de verdad que estamos aquí ya acercándonos a adaptaciones típicas de videojuegos. No. Este capítulo... No. No. Sí, le apuñala ahí en el... Como por la zona del hígado, ¿no? Sí. Y... Sí. Y es verdad que en el juego yo también me hacía la misma pregunta de cómo carajo ella le sacó de ahí. Pero bueno, es el juego. No es que... Exacto. Pero aquí, en una serie realista, más o menos, ¿no? Cómo ella le va a... Hombre, supongo que lo podría arrastrar a una de esas... Arrastrar, sí. A esa caseta que está ahí. A una... Exacto. Que se ve aquí en el fondo. Pero aún así, que es una flaca de 14 años. No sé. Le va a costar toda la energía que tiene. Y yo creo que ni de eso le bastaría, ¿eh? Bueno, igual el caballo, ¿no? No sé. Sí, eso es. Que tiene una cuerda, le ata al caballo y el caballo tira. Claro. Y ahora ella tiene que... En la parte de los caníbales. No. ¿No? Left Behind. Ah. Tenemos que ver Left Behind y encima los caníbales. Y son nueve capítulos o diez. Pues espero que sean diez. En el siguiente yo he escuchado ya... Que es Left Behind y que aquí los haters van a pegar duro. Van a pegar duro porque ya sabes lo que significa eso. Ya, ya, ya. Aquí estaremos. Si hace falta ser hater, lo somos. O sea, nosotros no nos van a intimidar con eso. Bueno, en la serie... Uy, la serie en Left Behind ya era negra, ¿no? La... 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 Lily... Lily... Miley, como se llame. Ya, ya, ya. Lo lógico sería cambiarla a una minoría aún más oprimida, ¿no? Yo... Una asiática. Una asiática. Bueno, es que históricamente no han sido más oprimidos. Sí, los asiáticos no están muy oprimidos. Así que... Pues unos... Ay, ¿qué te pareció lo de los... Lo de los... Eh... Joder. Al principio del capítulo, los viejos estos... Ah, tú qué. Eh... Los... Eh... Más... Más... Otra minoría más. Más inclusión, sí. Más... Más... Claro, es que... Más inclusión forzada. Yo cuando le vi dije, madre mía, ¿y estos esquimales aquí? Se movió, se movió, es verdad, sí, sí, sí. Estos de Alaska, de... Sí. Estos esquimales. Más inclusión, más inclusión. Porque el tipo es un cínico y le gusta restregar que él es mejor que nosotros por incluir minorías y ya está. Es lo que es. Ya está. Y el que nos quiera poner a parir en los comentarios que lo haga y ya está. Los inuit, los inuit. Los que sean, sí. Estos hacen unos cánticos ahí... ¿Has escuchado a los inuit cantando? No. Con las voces esas como los mongoles. Eso te iba a decir a los que sí he escuchado, son los mongoles con el canto gutural ese de... Sí, que hacen como varias voces en una. Canto diafónico o algo de eso, ¿no? Una cosa así. Yo lo que he escuchado es a los que hablan en silbidos, en Canarias. Ah, sí, el silbo. Sí. Muy bien. Está quedando muy multicultural el podcast. Sí, y encima estos esquimales o lo que sean... Buah, alto racismo. Sí, porque son... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Son nativoamericanos. Sí, algo de nativos. ¿Será alguna nación de estas originarias nativoamericanas? Ah, sí, sí. Desde luego que serán ellos. Sí, yo qué sé, Cherokee, algo así. Algo así será. Sí, indios de pluma, como dicen, ¿no? Exacto. A los que les encanta jugar en los casinos. Y que estaban... Bueno, estamos hoy con los estereotipos y el racismo hoy, pero subidísimo, ¿eh? Que estaban... No, y vamos, te diste cuenta que estaban cero intimidados. O sea, la intimidación fail. Ellos están ahí porque... ¿Qué te vas a hacer? ¿Nos vas a matar? Sí, ¿qué te vas a matar tú? Y la niña rata esa. ¿Y le has hecho... ¿Qué le dices? ¿Le has hecho tarta o...? Sí, le diste de comer. Sí, ¿por qué no? Ya. En fin, gente. Mal, mal. O sea, cada vez peor va la deriva a la serie. Sinceramente. Y eso que empezó bien. Y me reafirmo una vez más. Menos mal que no hicimos la típica, solo que en el primer capítulo de... ¡Mejor puta serie del año! ¡Mejor adaptación de videojuegos! Claro, es que así estaba la gente. Y así estaba la gente. Que sí, que estaba bueno el capítulo. Yo lo admito, los primeros dos están buenos. El tres no, el cuatro mejor, el cinco no. Y este ya me ha parecido patético, este capítulo. Espérate a ver lo que les van a hacer a los... A los caníbales. Y lo que van a hacer en el último capítulo. O cuando Joel, por fin, mate a las luciernadas y... Ya, eso lo quiero ver. Y salve a él y... Es que le van a dar... Ya. Le van a dar una falsa apariencia de... De que los mata porque son agresivos y porque... Porque quieren destruir el mundo directamente. Va a ser como la justificación de... No, no, no. Él no es malo. Él es bueno. Joder. Lo van a blanquear todo de una manera. No, lo contrario. Lo contrario. Él... Él está obsesionado con reescribir a Joel como que él hizo... Lo malo al final. O sea, que él es el malo por esa decisión. Solo por eso. Sí. Por lo del final. Sí. Es verdad que, claro, las acciones de humanizarlo nos dicen lo contrario, ¿no? Que lo está humanizando más y lo está blanqueando, ¿no? Sí. Pero me consta porque él ha escuchado decir que sí, que a él le molestó que a la gente al final de The Last of Us 1 haya pensado en plan, ah, yo también habría hecho lo mismo, Joel. No, él quería que el mensaje fuese, qué cabrón este Joel por no... por quitarle su libertad a él y de decidir si morir o no. Tú sabes que la gente a mí se ríe de mí cuando yo digo que él es malo. Pero malo, malo, malo. No... Tú comparto. O sea, tú eres como Neil Rosman, pero peor. Sí, yo opino que él es... Que es malo. Es una persona mala. O sea, ni siquiera complejo o anti-héroe sea malo. Bueno, anti-héroe te lo puedo comprar, sí, pero el tipo no es trigo limpio. Para nada. Pero ¿quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Quién lo es? ¿Tomi también mató a inocentes? Estos... estos hawaianos. Estos hawaianos sí son trigo limpios, sí. Estos son trigo limpios porque viven aislados. Eso es. Y los comunistas también. También son trigo limpio. Hombre, esos comunistas que están ahí para ayudar al prójimo, tío. Están compartiendo todo. Ya. El fruto de sus trabajos lo comparten. Propiedad colectiva. Ah, bueno. Nos vemos, gente, en la semana que viene. A ver qué tal. A ver si en el bando de los caníbales voy a estar pendiente. Quiero ver diversidad ahí. Pues seguramente no la veas. ¿Tú crees que no? O sea, ahora mismo, si tuvieses que apostar que en los caníbales va a haber diversidad, ¿sí o no? Pon que son 15 caníbales. Ajá. Pon que hay una... Bueno, no creo que lleguemos a ver tantos. Si llegamos a ver 10, de 10, 7 son blancos. Y en todos los demás sitios no se ha cumplido esto, ¿eh? No había una... En todas las ciudades por las que han ido pasando hay mucha mezcla. No hay esa disparidad. Yo creo que sí, que van a ser la mayoría blancos. Ya, yo también. Pero bueno, es tu oportunidad, Neil, de callarnos la boca. Y eso nos queda mal. A ver si eres tan predecible como pensamos. Subimos la apuesta. ¿Me juego? ¿A que no veamos un caníbal negro? Me la juego. ¿Te la juegas? Sí, me la juego. Vale. Ok. Por nada, gente. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.